Durante el cuarto foro de seguridad y defensa que se realiza en Cali, varias fueron las apreciaciones relacionadas principalmente con el tema de Cali y Valle del Cauca en materia de seguridad, donde expertos coinciden en que Colombia no está viviendo un periodo de posconflicto, sino de adaptación a un proceso de paz. El posconflicto es acabar con todos los generadores de violencia, una mutación, una transformación de todo tipo de amenazas que incluyen los reductos de las FARC que eventualmente no se desmovilicen. Un proceso que según expertos puede arrojar varios resultados, uno de ellos es la creación de nuevas bandas criminales y de grupos urbanos en ciudades como Cali, que dejaría el proceso de paz, donde todos los actores no tomarían la desmovilización. No hay garantías de que los que están negociando en La Habana logren el desarme, la desmovilización y la reinserción de todos los miembros de las FARC. Seguirá el narcotráfico, seguirá la microextorsión, seguirá el microtráfico, seguirá la minería ilegal. Entonces, sencillamente el que se desmovilice un actor de la violencia, otro lo va a reemplazar. Insisten en que la solución para Cali en temas de violencia no es traer más policías a la ciudad, es trabajar el tema social y generar más fuentes de trabajo que permitan involucrar a los jóvenes y futuras generaciones. El foro estuvo presidido por el viceministro de defensa y varios uniformados de la región.